¡Holi! Hoy te voy a enseñar a cómo transferir los datos o información de un teléfono Android a otro, sin importar su marca o modelo. Esto puede resultar bastante útil si acabas de adquirir un nuevo celular o si deseas pasar de un modelo a otro. Se trata de un proceso bastante sencillo y fácil de llevar a cabo, pero aún así te recomiendo que veas el video desde el inicio hasta el final y en caso de ser necesario, lo repitas para que así todo te quede muy claro. Lo único que necesitaremos es una aplicación creada por Xiaomi, la cual funciona para cualquier dispositivo Android y no importaría si deseas pasar la información de un Motorola a un Samsung o de un Samsung a un Poco o a un Xiaomi, lo que sea, esto va a funcionar. Así que sin más bla bla bla, ¡comencemos! Así que el primer paso para llevar a cabo este proceso es descargar la aplicación llamada Mudanza en nuestro celular antiguo. En mi caso es un Redmi 12 Pro Plus, pero como ya mencioné antes, esta es una aplicación desarrollada por Xiaomi y no importa la marca de tu dispositivo, este funciona igual de bien en todos. Una vez esta esté instalada, la abriremos y una vez dentro de esta, seleccionaremos antiguo en nuestro celular antiguo y en nuestro celular nuevo también la descargaremos y en este le haremos nuevo, en el teléfono nuevo. Y algo muy importante para que todo este proceso funcione y se lleve a la perfección es que ambos teléfonos tengan la batería lo más cargada posible, también que estén conectados a la misma red Wi-Fi y que tengan el Bluetooth activado. Puede darse el caso que al intentar conectarla por primera vez no funcione, pero simplemente la solución es tan sencilla como serán las aplicaciones en ambos dispositivos, rectificar el Wi-Fi y el Bluetooth, que todo esté bien. Y pues obviamente abriremos la aplicación en ambos celulares y seleccionaremos nuevo en el nuevo y antiguo en el antiguo. En la pantalla del celular antiguo debería aparecer el nombre del celular nuevo, le damos clic en el nombre del celular nuevo, de ahí nos aparecerá un menú en el celular viejo donde nos saldrán todos los datos que queremos transferir. Estos se pueden seleccionar en específico qué queremos pasar y qué no, así tendríamos el control total de todos los datos que sí deseamos transferir y cuáles no. También podrías seleccionar cuáles aplicaciones en específico quieres pasar y así también en caso que desees podrías pasar todo de una vez. Ya teniendo en claro qué deseamos transferir, solamente le haremos en el botón azul grande que dice enviar. Aquí solo hay que esperar un poco y este poco cuánto sería. Eso dependerá de la cantidad de información que estemos transfiriendo. Entre más datos tenga que pasar la aplicación de un teléfono a otro se podría demorar bastantico la verdad. Una vez este proceso finalice podemos corroborar que en el celular nuevo se transfirió todo. Y así de fácil, rápido y sencillo es esto. Si el video te fue útil te pido de todo corazóncito que lo compartas, lees like y dejes un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Adiós. 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 Adiós.